Yo coincido que en algunos artículos eso sucede porque la ley le pone atribuciones al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación que son propias de la ANEP, dado por la Constitución. Uno puede estar de acuerdo, por ejemplo, en que haya más estabilidad en los cuerpos docentes en los liceos, que cambien los criterios de elección de los docentes, por ejemplo, para que tengan mayor peso la calificación y la capacitación que la antigüedad, pero eso no lo puede hacer una ley. Entonces, esos aspectos y otros cambios estructurales creo que tienen una mirada muy de Poder Ejecutivo y el Uruguay establece una Constitución que marca límites muy claros en la materia. ¿Daña el sistema de educación pública como lo expresan ellos? Bueno, después hay que ver en marcha este tipo de cambios. Yo creo que lo previo, el mayor error, es intentar hacer una reforma de la educación estructural en el medio de una ley de urgente consideración. Acá se cambian algunas cosas que tienen 70 años en el país. Y ustedes ven las condiciones en que hacemos las notas, las condiciones que ustedes trabajan y las condiciones que están en el país. Para que los cambios de educación sean sólidos no pueden ser por un camino fast track como este. Y ese es un problema grave.